Lo conocí por medio de otra persona y pues es que ha sucedido, o sea, ha sucedido todo tan rápido, todo ha sido tan... porque la gente piensa que esto sucedió y que yo estuve aguantando esto durante años y no, o sea, fue una persona que literal me secuestró y me golpeó y me... en dos meses y medio, tres, me destrozó por completo a todos los niveles que se puedan imaginar. Era una manipulación muy grande y cuando caigo en cuenta de que me estaba guardando muchas cosas y en el momento que me quiero ir, es en el momento donde empieza la agresión física y donde ya no me pude salir. Según Laura, en esos dos meses y medio que estuvo con su pareja, él la secuestró, no la dejaba salir del apartamento a ningún lado y la mantenía bajo llave. Me golpeaba mucho la cabeza con el puño cerrado, es una persona que mide dos metros, que es grande, pero muchos golpes en la cabeza y en el resto del cuerpo y en uno de los momentos me llevó a golpear en alguna parte de la cabeza que medio me deshagé, me tapó la nariz, me echó la cabeza para atrás, me empezó a ahogar con sangre, no podía respirar, me escupía sangre. Ya después de eso, que se calmó, me puso inyecciones, yo calculo que si estaba totalmente drogada. Seguía torturándome con, me rayaba todo el cuerpo, todo el cuerpo de arriba abajo. Laura, ¿el por qué te maltrataba? Ah, no, o sea, no era por algo que yo hubiera hecho de que dices, ay, no, de repente he encontrado una foto mía en mi teléfono de hacía 11 años cuando fui a Disney, en la foto salgo sola, pero espera, ¿con quién había ido? 11 años, que como me arriesgo, que no sé qué. En otra situación me había dado un beso con un actor en la novela, en una escena, porque yo estaba dándole un beso a un actor en una escena, que era mi trabajo. Al otro día me llevó a una tienda de tatuajes y me tatuó su nombre completo en mi, atrás, en mi espalda. A ver, el 5 de diciembre logré escaparme, le empecé a mandar mensajes al padre para decirle que por favor que me ayude, que estaba pasada, le llegó y le dijo que estaba la policía afuera. Me ayudaron para poder salirme y así logré poder escapar. Laura, ¿y después de que te escapaste, lo denunciaste? No quería denunciar porque las amenazas eran muy fuertes y el nivel de violencia que yo sufría de todo tipo, estaba, tenía mucho miedo. Fue en mi departamento, lloró las normas de seguridad del edificio, se metió, casi me tira a la puerta del departamento, casi entra. Ese día me mandó el audio que subí a redes sociales que vieron que donde me amenaza de muerdo, no se presenta la primera audiencia, no se presenta la segunda, en la tercera pedimos orden de aprehensión, no la aceptan. Empecé a ir porque dije, ¿qué es esto? Entonces, poco a poco, al ir viendo la situación, el manejo de todo esto, empecé a ser más fuerte, me empecé a agarrar más fuerza. La jueza ha puesto por encima la salud de esta persona que porque estaba nerviosa, porque tenía que ir a la audiencia, es lo que decía su abogado, imagínense. Yo también estoy nerviosa, yo también tengo ansiedad, yo también estoy mal, yo también estoy tomando medicación para poder venir aquí. Y está poniendo por encima la salud de los nervios de un agresor en potencia, porque tiene muchas denuncias previas, por encima de mi vida. Laura está esperando que se haga justicia con su caso. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿este señor cómo no está preso? ¿Este señor qué está haciendo libre? ¿Este señor qué está haciendo andando por ahí? Es que, a ver, si bien no hemos visto fotos de él golpeándole a ella, yo no creo que una mujer se ponga a inventar estas cosas, sobre todo con toda su cara y su cuerpo marcado. Bueno, yo ya yo ni sé qué creer, qué no creerá, hay gente capaz de todo, por Dios, se enamoran de unos locos. Fran, pero es que tú sabes cómo opera la justicia en nuestros países, y debo decirlo en nuestros países, porque eso es de México hasta la fe. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, la justicia, a mí me llega a pasar eso, y al día siguiente, entre toda mi familia, logran que se haga justicia. Ah, sí. O sea, entonces ella que está sola en esto, la pobrecita. Se puede ser que esté sola viviendo en otro país, en el país del marido, pues, o será que ella quiere escribir una serie B, buena idea que escriba una serie B. Ah, sin duda. No, y les quiero contar algo, ella estaba haciendo, cuando inició todo este proceso tan espantoso, una novela que se llama Secretos, estaba haciéndola, y él fue a decir que ella no iba a volver. ¿Qué? Fuera de que la llevaba, la acompañaba, o sea, la tenía totalmente manipulada, hasta un momento en que dijo, ella no vuelve. Pero, pobre amor, pobre amor, porque en nombre del amor se han cometido los peores crímenes de la humanidad. Sí, ¿no? En nombre del amor, todas las calumnias. No, porque te amo, porque te amo, te cuido. ¿Te cuido o te vigilo? Porque te amo, te aborreo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Seguiremos muy pendientes, de verdad. Y pensar que esto se ve en todas las clases sociales, hasta nivel de embajador. ¡Hasta nivel de embajador!